No puede ser que no haya hecho nada. Qué calor de mierda. Es un honor enorme estar acá. La película es la historia de David, que es un personaje y está centrada en cómo él se piensa a sí mismo. Él tiene una serie de problemas, está muy atribulado y trata de cómo él construye su propia historia y cómo él se construye a sí mismo en base a las cosas que él piensa respecto de lo que le pasó, lo que le está por pasar o cómo se imagina. Es un personaje muy neurótico, muy obsesivo. También es como el título trabaja, es por un lado acá adentro por eso, por otro lado también porque hay mucho encierro, él está mucho tiempo como encerrado en su casa, como en el departamento, una cosa así. Es un poco una película sobre el encierro y sobre los distintos tipos de encierro que puede haber, me parece. La idea también era como mostrar algo que yo siento que es común a mucha gente como de mi generación y de espacio temporal, lo que decías, de los porteños, más que de Buenos Aires, de lo que es vivir en una ciudad y de los problemas que aquejan hoy en día a la gente, me parece, o no sé si a la gente, no sé si es tan general, pero como cierto tipo de gente que vive en ciudades. Para mí el Bafis es un espacio que a mí me permitió crecer mucho, tanto como espectador como director. Vengo acá hace muchísimos años, para mí me dio la oportunidad de ver un tipo de cine que por ahí, más allá de que yo en la universidad haya estudiado y haya visto cosas, por el simple hecho de que la universidad tenía acceso a cierto tipo de películas, el festival es como una condensación de eso que es espectacular.